Música Y hola amigos pues están amantes de los videojuegos y bienvenidos a un nuevo top 6 de increíbles juegos que se han estrenado recientemente Y que tienen una calidad visual bastante destacada, son juegos muy buenos de diferentes categorías como shooters, también algunos RPGs Juegos de pelea entre otros más que están bastante adictivos y muy recomendados para todos ustedes Así que bueno chicos antes de comenzar con el video me gustaría que todos ustedes apoyaran dándole un buen like Espero llegar a la cantidad de 6000 likes, si llegamos a esa cantidad de likes y el siguiente top de juegos lo va a ser catita en muy pocos días Así que bueno chicos todos ustedes a darle un gran like Así que bueno chicos sin más dilación comencemos Y arrancamos con el primer juego que es Dark Avenger 3 Es un juego RPG bastante bueno que se acaba de estrenar recientemente y de verdad me ha gustado muchísimo Tiene un apartado visual bastante destacado, diferentes escenarios muy bien detallados, diferentes texturas, sombreados así muy bien pulidos Vamos a encontrar diferentes tipos de enemigos aquí como orcos, también algunas especies de caballeros así con sus armaduras y cosas de esas Vamos a tener un joystick en la parte izquierda de la pantalla para poder desplazarnos En la parte derecha vamos a tener los diferentes botones para sacar las habilidades especiales como utilizar nuestra espada para hacer combos También vamos a poder utilizar algunas habilidades especiales como usar un remolino, un torbellino así bastante bueno Vamos a poder utilizar también la ayuda de algunos colegas por ahí y eso está fantástico Diferentes cinemáticas que aparecen luego También vamos a tener una habilidad especial para poder matar de así con unos efectos bastante buenos en cámara lenta a los enemigos Vamos a poder también acceder a diferentes misiones, algunos jefes finales que aparecen en cada misión y eso está fantástico Vamos a poder también matar o enfrentarlos con algunos dragones gigantescos para ser los aliados y poder montarnos en ellos También vamos a poder utilizar algunas habilidades con el dragón ya sea desde lanzar bolas de fuego También vamos a poder utilizar algunas habilidades como lanzar llamas y que se dé una especie de vuelta Eso sirve bastante para acabar con todos los enemigos cuando nos aparece una gran cantidad de tropas de enemigos Ahí si vamos a poder utilizar un dragón y eso cae fantástico La calidad visual es espectacular chicos Lo que me ha gustado muchísimo es que no vamos a tener perdida de frames, no vamos a tener especies de lags El juego va super super fluido y eso es como que le da un poco más de acción rápida al título También cuando vas corriendo se aprecian algunos efectos visuales como que desampoca un poco el fondo y cosas así Se aprecia impresionantemente Como únicos puntos negativos es el idioma que está actualmente en idioma chino, ni siquiera está en idioma inglés Si estuviera en idioma inglés por lo menos sería fantástico, en idioma español ya sería pero el éxito Y en cuanto a los escenarios si son lo suficientemente extensos como para poder explorar un poco antes de llegar al boss y matarlo Así que bueno chicos si les gustan los RPG este es uno de los mejores que he tenido la posibilidad de probar Ojalá ya lo pongan en próximas actualizaciones en idioma español y será fantástico Así que bueno chicos como siempre el link va a estar aquí abajito en la descripción El segundo juego es FZ9 Timeshift Es un juego en primera persona, un shooter bastante bueno que de verdad me convenció apenas lo vi Como que si me llamó mucho la atención porque tiene unos gráficos increíbles También la jugabilidad si es bastante buena Tenemos un joystick en la parte izquierda de la pantalla para poder controlar a nuestro personaje También vamos a tener un botón para disparar, un botón también para saltar Un botón también para hacer una especie de cámara lenta Presionamos el botón en la parte izquierda Y como que hacemos una especie de cámara lenta para poder esquivar las balas de nuestros enemigos Podemos esquivar estas pequeñas balas Ni dispararles también accedería de manera más precisa a ellos Vamos a encontrar diferentes escenarios aquí Muy bien detallados cada uno de ellos Son un poquito largos, tenemos que ir explorando Matando a todos los enemigos Vamos a entrar a casas También vamos a entrar a una especie de por ahí hangares y cosas de esas Y el juego de verdad está muy bien diseñado La jugabilidad me ha encantado No vas a encontrar lags, ralentizamientos o cosas de esas Es un juego muy bien optimizado para la mayoría de terminales También tiene unos puntos negativos De este juego lo que no me ha gustado mucho Es que cuando te disparan Apenas te disparan los enemigos Mueres, ni no tienes la posibilidad de regenerarte La salud se diría No se te va subiendo el nivel de salud Sino que un disparo y acabo misión Tienes que reiniciar desde el principio Ni siquiera tienes un punto de guardado Un punto de se diría control Para que llegues a ese punto Y después vuelvas a restablecerte Desde ahí no tengas que comenzar la misión desde el inicio Eso es lo que si me gustaría que próximas actualizaciones Como que corrigieran Eso si me gustaría que por lo menos aguantáramos unos dos disparos O cosas de esas También vamos a poder conseguir diferentes tipos de armas Cuando se nos van acabando las balas Y cosas de esas Vamos a poder cambiar entre pistolas Usiles automáticos También por ahí vamos a encontrar rifles de francotirador También les tengo que mencionar Que con el dinero que vamos consiguiendo En cada una de estas misiones Vamos a poder también comprar O acceder a nuevas armas Como snipers Y eso es un punto bastante bueno Lo que si me ha gustado demasiado Es que hay bastantes enemigos también por ahí camuflados Así que vas a tener que ir inspeccionando todo A veces están por ahí escondidos Sacan la cabeza y cosas de esas Así que vas a irte con mucho cuidadito El juego de verdad está recomendado También el juego es reciente Así que sé que les va a gustar a muchos de ustedes Como siempre el link lo van a tener aquí abajito en la descripción El tercer juego es el Rey Artur Es un juego que ha pasado de la pantalla grande De los cines Ha pasado también para móviles Android Como que también tenía que destacar algunas pequeñas cositas de este juego Tiene una calidad visual así que es buena Pero lo que no me ha gustado es que tenemos una muy baja cantidad de escenarios Tenemos así como que cantidad contada de escenarios Puede que sea el mismo Cambiado un poco la ambientación El clima y cosas de esas Pero como que no se aprecia mucho el cambio Varían un poco los enemigos por ahí Varían por ahí algunas pequeñas objetos y cosas de esas La jugabilidad también como que sí Ofrece un poco de fluidez He notado uno que otro lag de vez en cuando Pero creo que más que nada Así va a funcionar la mayoría de dispositivos Para golpear a todos los enemigos que están ahí Tenemos que hacer gestos en la pantalla deslizando Pero tenemos que eso sí no me ha gustado Que presionarle justo al personaje Deslizarle justo al personaje Ahí más o menos presionándolo para que lo golpee También vamos a poder hacer diferentes combos Vamos a poder mantenerle presionada la pantalla Para que cargue una especie de puñete así Como que bien fuerte Y desbloquear a los enemigos que se cubran Presionamos justo al enemigo cuando vaya a ataquearnos Para hacer un contraataque y taclearlo Y cosas así Y de verdad como que eso sí me ha gustado bastante Los diferentes ataques que tenemos aquí Me hubiese gustado mucho mucho más que hubiese puesto Un joystick en la parte izquierda de la pantalla Para poder controlar nosotros al personaje Y con gestos en la pantalla O ya sea con botones Ahí poder descontarnos a todos los demás Que vayan apareciendo De ahí como que esto es un juego bastante repetitivo También aparecen diferentes enemigos Ahí algunos son un poquito diferentes En aspecto y cosas de esas Algo otros son encapuchados Con las espadas y así Pero en general aparecen una misma clase de enemigos Y todo se limita en esta especie de templos Todo se limita aquí Así que bueno chicos Es un juego recomendado para las personas Que les guste los títulos de peleas Y que quiera pasar un rato divertido con el rey Arturo El cuarto juego es Crazy Dragon Es un RPG bastante bueno Que me ha gustado también Aquí vamos a encontrar un apartado visual De primera Con algunos pequeños efectos visuales Que me han llamado también la atención Vamos a tener que controlar A tres diferentes guerreros Vamos a poder escogerlos al inicio También vamos a tener un joystick En la parte izquierda de la pantalla Para poder desplazarnos Mucho mejor las habilidades al lado derecho Y vamos a tener diferentes habilidades Como hacer una especie de remolino Por ahí a lo bien También vamos a poder trasladarnos Para esquivar los ataques de los enemigos Vamos a poder también Utilizar a diferentes personajes Que podemos ir desbloqueando A medida que subamos De misiones y de nivel Esos personajes también Los vamos a poder utilizar Como refuerzos Para que nos ayuden a acabar Con los enemigos más fuertes También vamos a poder subirnos En un dragón Y eso es un punto de destacar Y lo vamos a también Poder ir mejorando Lo vamos a poder Se diría entre comillas Criar Para que vaya teniendo Un poco más de fuerza Y sus ataques Imprinjan mucho más daño Pues va A medida que lo vayamos subiendo De nivel Va a ir creciendo Y vamos a poder sacarle El mayor partido Para acabar con todos Los ingenuos Que nos vayan apareciendo Tenemos una extensa cantidad De misiones aquí Eso es un punto Bastante bueno Bastantes misiones Algunos diferentes escenarios Y ambientaciones Algunos pequeños efectos visuales Que se agradece muchísimo La fluidez también Es bastante Bastante notoria Lo mejor de todo Es que también está En idioma español Lo único que sí me hubiese gustado Y como un punto negativo Es que Como que los escenarios No son tan extensos Como que la acción Si es bastante Chévere Fluida Te aparecen Diferentes tipos De enemigos Y así Pero los escenarios No son tan largos O las misiones Se me hacen muy cortas Apenas si estás avanzando Acabas con algún grupo De enemigos Avanzas un poco Acabas con otro grupo Y por ahí ya está El jefe final O el boss Que tienes que destruir Si me hubiese gustado Que extendieran un poco más La acción Que los escenarios Sean un poco más largos Como otros RPG que he tenido La posibilidad de probar Que tienes que explorar Mucho más Y después ahí Al final ya te aparece El respectivo boss Que tienes que destruir Y bueno chicos Es un título De verdad Que pese a este pequeño inconveniente Todas estas características Lo hacen un RPG Bastante bastante bueno A tener muy en cuenta El quinto juego es Transformers Es un juego Que de verdad También si me ha llamado La atención Porque vamos a poder jugar Con nuestros personajes preferidos Como Optimus Prime Entre otros más Que también vamos a poder Ir desbloqueando Es un juego de peleas En el cual vamos a tener Que controlar A estos Autobots Y vamos a tener Que destruir A todos nuestros enemigos Para ello también Tenemos que utilizar Gestos en la pantalla Vamos a tener que Presionar el lado derecho De la pantalla Para poder hacer ataques A los enemigos Y vamos a tener Algunas habilidades especiales Vamos a poder Retrocedernos Deslizando hacia atrás La pantalla Girando de arriba Hacia abajo En el lado derecho Va cambiando un poco La perspectiva Vamos a poder Dispararle también Si estamos alejados De nuestro enemigo Y entre más daño Le infringamos Como que se va cargando La barra que está En la parte inferior izquierda Para que podamos utilizar La habilidad especial También cuando el enemigo Se está cubriendo Vamos a poder utilizar Una pequeña habilidad especial Que presionando la pantalla Por un segundo Un poquito más Ahí se transforma en auto Y la atropella un poco Para desbloquearlo La calidad visual Está bastante buena Y bien conseguida Para hacer un título Adictivo También vamos a variar De diferentes escenarios Eso es lo que me ha gustado Y juegos de pelea También tiene que ir cambiando Los escenarios Pero el juego También tiene sus pequeñas Debilidades Y puntos negativos Como en este caso Son los tiempos de carga Cuando apenas inicia El juego Se demora aproximadamente Un minuto Hasta arrancar Pues demasiado largo El tiempo de espera Para acceder al juego Después para acceder A cada una de las misiones Ya me demoró Un poco menos Pero igual Seguía un poco En extenso El tiempo de carga Entre pelea y pelea Eso también tiene que mejorar Tiene que optimizar Mucho mejor Para la mayoría de dispositivos Para que arranque Mucho más rápido El juego Para que acceda Mucho más rápido También a las misiones Así que bueno chicos También es un juego Recomendado A tener en cuenta Y finalizamos Con el sexto juego Que es Dead Hits Un shooter en primera persona Que de verdad Me ha fascinado Me ha gustado muchísimo Por todas las características Que nos ofrece En primer lugar Vamos a poder jugar En diferentes modalidades Multiplayer También vamos a tener Misiones Vamos a poder jugar Con nuestros amigos Vamos a tener un joystick En la parte izquierda De la pantalla Para poder controlar Nuestro personaje También vamos a tener Un botón para disparar Un botón para lanzar granadas Otro para que nos indiga Más o menos Por donde está nuestro objetivo Vamos a poder recargar el arma En la parte superior derecha Vamos a tener un mapa Para poder saber Donde se encuentran Nuestros enemigos Ahí en puntos rojos En flechas rojas También lo que si me ha gustado Es que vamos a poder cambiar La perspectiva A tercera persona Y tener una espada Ahí con un pequeño botón Para destruir A todos los enemigos Y nos gusta ir un poco Más a saco Nos cambiamos esta perspectiva De tercera persona Y tranquilamente Con nuestra espada Nos vamos descontando A los alienígenas Que nos aparecen por ahí A los diferentes Ingenieros que están por ahí Vamos a tener Diferentes misiones Como coger Algunos pequeños reactores Y cosas esas Ponerlos en diferentes Ubicaciones Pero bueno chicos Lo que no me ha gustado De esta modalidad De historia Como que las misiones Son bastante reducidas El escenario No es así Muy extenso Que digamos Como que es una Pequeña estructura O cosas así Me hubiese encantado Que los escenarios Fueran un poco Más extensos Y tengamos que ser Un poco más Se diría De misiones variadas Ahora si Pasemos a hablar De la modalidad Multijugador Eso también es Un punto a destacar Lo que si me ha gustado Es la variedad De modalidades Que encontramos aquí Encontramos ya sea Eliminado Ya sea Batalla por equipos También lo que se diría Infectado Pero bueno chicos También la variedad De armas Y vamos a tener Una gran variedad De armas Que vamos a poder Conseguir Ya sea Sniper Ya sea Fusiles Automáticos Entre otras Más Pero lo que no me ha gustado Es que no tengamos Un botón Para hacer la mirilla Para poder apuntar Mucho mejor Sino que solo podemos Presionar el botón De disparo Y dispara así Sin mucha precisión Que digamos Así que bueno Androides Es un título Bastante recomendado La modalidad Multijugador Está un poco Más bien pulida Y mucho más Entretenida Que la modalidad De historia Así que como siempre Todos estos juegos Los van a poder conseguir Aquí abajito En la descripción Y bueno chicos Este aquí el video De este día Espero que les haya gustado Mucho No olviden Putularlo positivamente Dándole un buen like Compartirlo con sus amigos Y dejarnos aquí abajo Sus respectivos comentarios Como les había mencionado Al principio Esperemos llegar a la cantidad De 6 mil likes En este video Si llegamos a esa cantidad De likes En pocos días Vamos a hacer Otro excelente top De mejores juegos Para todos ustedes Así que todos En verdad Todos a darle Un gran like Al video Y bueno chicos También no olviden Suscribirse A nuestro segundo canal De videojuegos Que va a estar apareciendo En una pequeña etiqueta En la parte superior Esta semana Vamos a estar haciendo Algunos streamings Ya sea de juegos Android Y juegos de consolas Así que les recomendamos Mucho que nos sigan También ahí Y bueno chicos Para todas las personas Que quieren verse Muchos más juegos divertidos Como estos Les recomendamos también Que se pase por nuestra lista De reproducción De tops de mejores juegos Android Va a estar apareciendo En una pequeña etiqueta En la parte superior Ahí están increíbles Tops de mejores juegos Android De diferentes categorías Y cada uno de ellos Son muy pero muy recomendados Bueno amigos Una vez dicho todo esto Ahora si me despido Cuídense mucho chicos Y nos vemos en un siguiente video Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!